A partir de este lunes y hasta el jueves 13 de agosto, se realizarán los pagos del subsidio Colombia Mayor con base en el cronograma establecido y de acuerdo al pico y cédula de los beneficiarios. Este incentivo estatal debe ser reclamado por un familiar del adulto mayor o tercero, a fin de evitar exponer a la población mayor que debe guardar estricto confinamiento. La persona que debe reclamar el subsidio a nombre del adulto mayor beneficiario deberá presentar una carta autorizada y firmada por el adulto mayor, la cédula original del mismo, además de una fotocopia de este documento de identidad y llevar la cédula original de quien reclama el subsidio. La jornada de pago irá en el horario de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, únicamente en los puntos de pago autorizados de la red Servicios Récord. Así las cosas para este lunes 3 de agosto. En la mañana salieron los números de cédula terminados en 1 y en la tarde los números de cédula terminados en 2. Para el martes 4 de agosto, en la mañana sale el 3 y en la tarde el 4. Para el miércoles 5 de agosto, en la mañana saldrán los números de cédula terminados en 5 y en la tarde el 6 y el 7. Para el jueves 6 de agosto, saldrán en la mañana el número 8 y en la tarde el 9 y el 0. Para el lunes 10 de agosto, saldrán los números de cédula terminados en 1 en la mañana y en la tarde los números de cédula terminados en 2. Para el martes 11 de agosto, en la mañana sale el número 3 y en la tarde el número 4. Para el miércoles 12 de agosto, en la mañana sale el número 5 y en la tarde los números de cédula terminados en 6 y 7. Para el jueves 13 de agosto, en la mañana sale el número de cédula terminado en 8 y en la tarde el 9 y el 0.